Música ¿Qué pasó con mi rebeldía? Me quedé todo el día esperándote Ya no salió una protesta El sol de la siesta esperándote ¡Ale, rock! ¡Eva! Un café que nunca termino De corazón herido esperándote ¿Qué pasó con mi rebeldía? Ese juego es un tablero de ajedrez ¡Fuego la rejejada que maté! 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 Gracias.